Muy buenas, mi gente de cultura real y un fraternal saludo a los nuevos miembros del canal. ¡O esta gente reclama entretenimiento! Seguimos con el que me le usan con Dragon Ball Z, porque ya lo saben, es muy difícil ver de puntos negativos a la franquicia. Sin embargo, vamos a descubrir por qué es el best shonen. Dicho lo cual, le voy a ver su quique. Vamos a comenzar. ¡Puro achileo! Duragun Buruseto, Shuten Heavy no Michi, Omekayo-sama-ka. ¡¿Qué?! O Malévolo Kokorachón se nos puso comediante, pero los cuates es el 18º capítulo de Dragon Ball Z. Estrenado por primera vez en Japón un 6 de septiembre de 1989, con un rating 18.2% bajo el título de... El final del camino de la serpiente. ¿Tú eres Kaiosama? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Gohan intenta golpear a Picoro, pero este es muy rápido. El niño se queja por eso, ya que considera muy injusto, así que Picoro lo castiga con sus rayos láser. Nuestra niñera favorita le dice a Gohan que no debe depender de la vista, sino que tiene que sentir sus movimientos. Aparte que jamás nunca en la vida debe bajar la guardia, ya que los sejins no tendrán compasión. De paso le dice que pelearán día y noche, solo descansarán cuando el niño tenga que comer o dormir. No, esto ya es demasiado. Por supuesto que Gohan se asusta, ya que posiblemente muera. Y por eso Picoro le invita a ser más fuerte. Más fuerte que él, más fuerte que los sejins y posiblemente más fuerte que Ricardo Milos. Solo así podrá sobrevivir. Mientras tanto, Goku seguía corriendo por el larguísimo y erecto camino de la serpiente. Hasta que finalmente llega al final del camino. Ya era hora. Como no había nada, Goku mira arriba y ve un pequeño planeta. Nuestro héroe salta y verifica que es la casa de Kaiosama. De repente Goku cae abruptamente en ese mini planeta. Nuestro héroe se repone y logra ver a un mono con quien empieza a bailar pensando que era Kaiosama. Ante tal situación, aparece el Kaiosama original preguntándole que es que mismo. Terminando así, este grandioso capítulo, pero comenzando el número 19 con un rating de 17.1% bajo el título de Kaiosama se presenta a Tegucu así como a su mascota Bubbles. Y para romper el hielo aparece Don Comedia con una rondita de cachito. Toc Toc, ¿quién es? Ah, ha sido el mudo. Y al igual que Bot y Don Cangrejo, Goku no se ríe, así que Kaiosama no lo entrenará. Fingiendo demencia, Goku muestra su falsa sonrisa. Y bueno, Kaiosama considera que Goku es un poco lento para entender sus chistes, así que lo dejará pasar. Sin embargo, primero debe hacerlo reír. Por lo tanto, Goku deberá sacar todo el colosal poder de Don Comedia para pasar esta difícil prueba. Y sin más, era un tomate y un huevo. El tomate le dice que cuando sea grande será un tomatón. El huevo se pone a llorar. ¿Por qué? Pregunta el tomate. Y el huevo dice porque cuando crezca será un gran huevón. Lo que hizo reír a carcajadas a Kaiosama, quien decide entrenarlo en el fino arte de la comedia. Goku será el mejor comediante de todo el universo, pero nuestro héroe no quiere nada de eso. Él quiere aprender artes marciales. Así pues, Kaiosama se pone serio y lo invita a atacar, pero Goku se queja de la gravedad. Se revela que en ese planeta la gravedad es 10 veces la de la tierra. ¿Eso es mucho? Con ello, Kaiosama le pide a Goku que salte. Este lo hace y aunque no salta como él quisiera, fue lo suficiente como para impresionar a Kaiosama. Goku tendrá 158 días para entrenar. Según Kaiosama, ese tiempo será como si Goku entrenase por miles de años en la tierra. Lo que emociona al héroe, pero le advierten que no es garantía que pueda vencer a los Saiyajins. De hecho, los Saiyajins son más fuertes que Kaiosama. Dicho eso, Goku debe primero adaptarse a la gravedad del planeta de Kaiosama. La primera tarea sería atrapar a Bubbles. Como era muy difícil, pues que el héroe se quita la ropa pesada. Aún así, Bubbles es muy veloz. Goku asegura que está débil por no haber comido durante 6 meses. Así que Kaiosama le da de comer. Goku disfruta de un gran banquete, pero se le sale a decir que la comida no tenía un buen sabor. Tras reanudarse la prueba, Kaiosama le pide a Goku que vuelva a usar su traje pesado. Así el entrenamiento será mucho más efectivo. También le advierte que la gravedad de su planeta es similar a la gravedad del instinto planeta de los Saiyajins. Y ellos entrenaron muy duro en ese lugar, lo que explicaría su descomunal poder. Goku le dice que fresco, que a fin y al cabo, él también es un Saiyajin. Por otro lado, vemos a un maltrecho Gohan. Al menos el niño ya no llora. En ello pregunta sobre la pelea entre Picoro y su padre. Y el verde aclara que esa rivalidad aún no termina. Después de acabar con los Saiyajins, sigue irá Goku. Huele a venganza. Pero a Gohan se le sale a decir que tanto él como Goku creen que el nuevo Picoro no es tan maligno como su padre. Lo que enfureza al verde y lo manda a dormir. Y después de 40 días, Goku logra atrapar a Bubbles. Kaiosama se ve emocionado. Quizás Goku pueda dominar su técnica, el Kaioken. Una técnica mortal que solo ha sido usada en sus sueños. Goku tiene 118 días para dominar esa técnica. Debe ser el más poderoso del universo. Debe prepararse tanto física como mentalmente. Debe tener músculos en los músculos. Músculos hasta en los ojos. Pero antes, vamos por una tacita de café. Adelante, humor, adelante. Terminando así. Este grandioso capítulo pero comenzando en el número 20 con un rating 19.6% bajo el título de... La leyenda revive los antepasados de Goku. Chanche y los demás terminaron su entrenamiento con Dios. Como ya superaron sus poderes y ya no tienen nada que enseñarles. Los invita a bajar a la tierra a perfeccionar su estilo de pelea. Kohan también estaba controlando cada vez más sus fuerzas. Y Goku entrenaba arduamente en el otro mundo. Todo mientras los Saiyans se acercan cada vez más. Terminando así. Este grandioso capítulo. ¿Qué? ¿Qué? Ahora vamos con un par de curiosidades que se ven son poquitas pero muy interesantes. La escena de Piccolo reteniendo al gran simio de Kohan. Rememora la vez que Roshi disfrazado de Jackie Chun. Retuvo el gran simio de Goku. De hecho, hay varias escenas que referencian ese combate. Esta es una que todos se saben. El nombre Bubbles hace referencia a la mascota que tuvo el difunto rey del pop Michael Jackson. No lo he podido verificar pero para Latinoamérica y posiblemente para Japón. Goku hace reír a Kaiusama con palabras redundantes. Como estrella estrellada o una pantalla apantalladora. Cuando en el manga es un chiste subido de tono. Aunque otras versiones a color sí que conservan ese chiste redundante. Esta es otra que todos se saben. El personaje de Gregory no forma parte del canon del manga de Dragon Ball. Y por último, como pudieron darse cuenta. Casi todo el capítulo 20 es relleno de la serie. Por lo que hay bastantes inconsistencias. Como el hecho de que fue el dios del planeta Vegeta quien atrajo meteoritos para destruir el planeta. Cuando en realidad fue Freezer quien lo destruyó. Algo que Kaiusama debería saber al 100%. Pero más allá de ello, el relato del origen Saiyajin del planeta Plan y los Ufuros. Fueron ideas de Akira Toriyama para el anime. Un aporte que aunque no es canon. Sirvió para hacer ovas como el plan para erradicar a los Saiyajins o la saga de Baby de Dragon Ball GT. Si quieren más curiosidades como esta tengo varios videos con 69 de ellas. Solo en darle al signo de inmensión que aparece en la parte superior derecha de su pantallita. Chequen después de ver este video. Muy bien eso de soltar tu veneno en el agua de los dioses y será breve. El capítulo 18 y 19 me recuerda bastante a los capítulos del Dragon Ball clásico. Que se complementaban con escenas de relleno. O sea, 50% del capítulo era relleno y el otro 50% era canon. Perfectamente nivelado. Claro que eso provoca que haya ciertas inconsistencias, que haya uno que otro error, que suele confundir a la fanaticada. Pero no negarán que los capítulos son bastante entretenidos. Sobre todo el 20 que se atreve a contarnos la historia de los Saiyajins. Eso para mi son 10 puntos ya que no dan mucho más contexto de los nuevos enemigos que se acercan a la tierra. Así que sobra la pregunta que maliosal pues absolutamente nada. O sea, baby. Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de esos margados favoritos. Así que de mi turno 1 al 10, ¿cuánto le das a estos capítulos? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye, bye. Cuídese y que sueñen con Ricardo Milo. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.